Muy bien, Marcelo. Y para tener en cuenta algo, desde el viernes es la primera vez que van a girar con piso seco. O sea, ayer y esta mañana todas las tandas fueron con gomas ancorizadas... Perdón, ancorizado no existe en el diccionario. Con gomas con dibujo. ¿Cómo? Vos buscás ancorizado y no existe en el diccionario. Ah, cuando llegas a casa es lo primero que hago, te aseguro. Es como motorista, no existe en el diccionario. En portugués motorista es el que maneja el camión. Por eso hablamos de preparador. Entonces, gomas con dibujo, siempre con piso húmedo, es la primera vez que van a transitar el circuito con piso seco en lo que va el fin de semana. Señores, al rodar entonces los Chevrolet, precisamente, de Leo Nowak y Gastón Rossi, todo chiqueado para ellos. Se ponen en movimiento, se lo propio Enzo Piraligi, Flavio Borto, todos a la cola del auto de Teturretta Vizcaya. Esta largada será la largada habitual de piso seco. Ahora se pueden desparramar un poco, pero cuando estén de regreso hay que ponerse de dos en dos. Y cuando busques en internet, no busques en Google. No creas todo lo que dice Google porque escribe cualquiera en internet. Claro, tiene acceso libre. www.rae.es, realacademiaespañola, rae.es, para sacarte de dos. Escucharon bien, ¿no? Así que, bueno, muy bien. Sergio Tenaglia y esos datos que solamente él tiene. Está en todo, no puede estar en todo. Ahí vas a ver que provisorio no existe. Por eso hablamos de provisional. Provisional, pol provisional. Vas al diccionario y pones provisorio y te manda a provisional. Lo que se entrega o se recibe de manera temporal o momentánea. Señores, la CTC agradece el apoyo de Burt. Un año más acompañando al turismo carretera y también, por supuesto, al Tese Mouras que prepara en instantes nada más. En un minutito y medio estaremos en carrera. Urreta Vizcaya todavía manda con la baliza encendida. Lo sigue el poleman de la clasificación general. Y por lo tanto, de esta primera serie, este es Leo Nowak. Y también en esta serie, con Auto 43, está retornando Nicolás Dianda, aparte en la penúltima fila. Parte con Emanuel Cáceres, el piloto mendocino. Dianda con su propio auto, chasis Bonadeo, motor de Claudio Vizcaya. Y así se larga, así se pone en marcha esta primera serie del Tese Mouras. Leo Nowak, Gastón Rossi en primera fila, la segunda para Pinalizi Bortota, tercera en Piombato y Nacho Julián. La cuarta, José Hernán Palazzo y Mario Valle. A continuación, fila 5, Damián Márquez, Santiago Álvarez. Fila 6, Juan Manuel Tomacero, Lautaro Lanzi. En la 7, está Nicolás Dianda, Emanuel Cáceres. Fila 8 para Gastón Lovalvo. Sí, señor, los nominados para esta primera serie del Tese Mouras que se viene. Largada de dos en dos. Atención, en la primera largada, en la largada original de carrera, se va directo hasta el Curumón. Hasta ahora esto no lo habíamos visto. Cuando retomen, después de cerrar esa vuelta de largada, después sí, habrá que meterse en la chicana. Sí, exactamente. Varios han tenido esos bloopers, ¿no? De hacer la chicana cuando no corresponde. Hemos visto gente seguir por otro lado, sí. Y una de las cositas que vamos a ver, vamos a ver vueltas rápidas, debido a que, como se clasificó con goma de lluvia, vamos a tener las gomas lisas y nuevas para piso seco en esta serie y en la otra serie. Así que, quizás nos podemos encontrar con vueltas muy importantes. Y aparece el sol. Sí, señor. Parece mentira. Pebo Soma, así está, en una parte del circuito está más soleado que no, tomé, estás tanto. Urreta Vizcaya ya recibió la orden de apagar la baliza del Payscar y por lo tanto se va a alejar y después se va a tirar un costado para dejar libre la calle de circulación y la alargada para esta primera serie del TC Mouras. Avanza Urreta, pero avanzan todavía controlados. Nóhuac y Gastón Rossi, Piera Lizzi Bortó, Timpion Bato y Julián. Alerta rojo en la plata que se viene la alargada de la primera serie del TC Mouras. Se apaga el semáforo y se pone en verde la alargada, señores. Ahí están transitando la recta principal. Urreta Vizcaya ya se fue. Que venga el verde para la alargada después que pasa al sector de la Chicara, sí. Ahora sí, verde, verde, pero bien verde. A buscar en el currón a la par. Rossi por afuera, Leonovac por adentro buscando. Este primer sector veloz, mientras tanto apretado, abandonando el pompero Pira Lizzi. Y quién estaba a la par, Flavio Bortó, desde el equipo de Hotels en paz. Sigue sentándose por afuera, Barrosi por afuera. La gana Gastón Rossi, que es de 77 y va Rossi. Que toma lo que será la cuerda de la curva que viene. Leonovac no afloja Pira Lizzi tampoco. Se zambulle Rossi, pero mirá a Nowovac le da pelea. Porque la cuerda que viene puede ser para Leonovac. Gran espectáculo entre Nowovac y Rossi. Al filo de la baja, de pontón a pontón, rueda a rueda, se mete a tercera, Flavio Bortó. Sí, sacó buena ventaja al minuto del par. Y que Rossi para afuera. Gran primera vuelo, mirá vos, lucha cerrada. Ahí con Rossi quedó un poco desubicado el auto de Nowovac. Se metió Bortó, se metió Pira Lizzi y se dieron de pontón a pontón. Rossi Nowovac, el santo vecino, es el líder. Se puede, se puede también por afuera y se puede respetar un adversario notable. La alargada y el tratamiento de la primera media vuelta entre Nowovac y Rossi. Señores, así se ha puesto en marcha de manera fragorosa esta primera serie del décimo. Rossi Nowovac, prácticamente tres cuartos de vuelta a la par. De cuerda a cuerda, ganaba uno, perdía el otro. Al final con Rossi, se escapó Rossi. Quedó algo relegado Leo Nowovac y ahora sí. Primera vuelta de carrera, abrimos al reloj de la cinco. Crona metada esta primera serie del décimo. Nowovac, pasó Gastón Rossi líder, segundo Bortó, tercero Piera Lizzi. Lindo arranque, Fede. Sí, totalmente, volvemos a la primera maniobra, lo que fue curva uno, curva dos. Principalmente la curva del Molino que le hicieron los dos a la par. La verdad que es para sacarse el sombrero y aplaudir por la maniobra. Ahí está el entrevero que se produce, la cicana. Álvarez, el primero del campeonato. Sí señor, metido en el lío, pasó Lobalbo sacando partido, se va hacia un costado. Santi Álvarez logra retomar la carrera, el que quedó perjudicado es uno de los Torinos. Que estaba allí en la parte final, auto de, ¿quién era? Palazzo. Sí, Cáceres también. Sí. Complicadísimos, Palazzo, Cáceres, Álvarez que salió lento de esa zona. Señores, el entrevero de la siempre tortuosa chicana, el sector de la chicana es una complicación. Y algunos, bueno, pagan un precio un poco más alto. Ha quedado alguno tendido por así. Lo apretado de la maniobra generó esa controversia. Quedó detenido precisamente el auto de Emanuel Cáceres, el peluche fuera de carrera. Exactamente, lo habíamos mencionado. También Palazzo Complicado y Álvarez que no está sumando puntos. Todo esto pasaba en la zona de la chicana. Mirá lo apretado que ingresaban todos, lo difícil que estaba la maniobra. En Piombato también metido en el lío. Delante de Markel, un trompo 360 grados. Sí, señor. Por lo poco que veo, creo que Markel le pega al Chevrolet. Al Chevrolet de... Sí, al de Piombato. Sí, al Chevrolet de... No, no, a ver. Está Julián también en la maniobra. Ahí va. Fíjense, ese es... Ah, apenas el Rossi y lo termina dando vuelta. Bueno, la chicana y ese incidente que vemos desde todos los ángulos para identificar o para hacer una especie de reconstrucción de los hechos. Bueno, lo concreto es que Gastón Rossi ya era el puntero. Flavio Bartó ya estaba segundo. Pierre Alizzi era el tercero, no fue a cuarto. Maxi Valle se coloca en el quinto lugar. Markel sexto. Impio Mato séptimo y han quedado relegados entre otros, nada menos que Santiago Álvarez. El 2-72 cerró la vuelta en antepenúltimo lugar. Claro, Álvarez es el último de los que está en pista. Álvarez está a tres posiciones de comenzar a sumar algún punto en esta serie. Y Lautaro Lanzi lo veíamos allí, el piloto del equipo de Juan Pablo Giannini con el oro 88. Bueno, en el lugar 8, casi siendo un juego de números. Este es Maxi Valle con el 2. Allí lo veíamos en el número 102. Y el puntero está en otra cosa, mientras Tomaselo es superado por el Colorado Dianda. Y mientras tanto, Gastón Lobalbo, que largó último, se abrió paso en el tráfico. Y ya está noveno detrás de Lautaro Lanzi delante de Dianda. Sí, señor. Y de Tomaselo, que lo perseguían, allí estaba Gastón Lobalbo. Su compañero de equipo, Gastón Rossi, es el puntero. Ahí está la alargada. Esta primera vuelta, o esta primera mitad de la primera vuelta, Pede, fue de lo mejor. Sí, totalmente. Van los 8 brolea a la par, en lo que es el Curbón. Vienen un poquito raspándose en este sector, más que nada en lo que es la salida del Curbón 1. Y esta parte es importante. Es un frenaje muy brusco. Se bajan dos cambios, se llega en tercera, se pone tercera. Y hay que transitar muy bien, en este caso, Leo Novak, por afuera. Fíjense cómo lo hace y logra entrar de vuelta en lo que es la curva a la derecha. Y mientras los de adelante se respetaban de a dos, atrás, Bortoz daba cuenta de Pieralille. O sea, llegó un momento en que no nos alcanzaban los ojos para ver las maniobras. Y Rossi aguanta por afuera. Y esa es una curva que también, que por el lado de afuera no hay tanto grip. O sea que es muy buena maniobra de Rossi. Señores, penalización nada menos que para Damián Márquez. Excluido, bandera negra, exclusión para Márquez, que hizo su ingreso a la zona de boxeo. ¿Por qué se debe el tema de la exclusión? Más allá de que Márquez le pega a Nacho Julián, Nacho Julián sigue en carrera. Pero a raíz de ese golpe, quedan autos afuera. Claro, la consecuencia en este caso, bueno, así como Diego Martínez fue penalizado por el incidente con Hernández. Márquez nada menos, también debe dejar la carrera anticipadamente en esta primera serie del 13 Mouras. Lo que comentábamos anteriormente en él, 13 Pista Mouras. Bueno, los comisarios deportivos rápidamente dijeron, señor, afuera. Y otro que pierde puntos importantes para lo que va a ser el campeonato es Márquez, ya que va a estar la rando de atrás mañana. Márquez tercero en la tabla de posiciones, no suma. Álvarez, líder del campeonato, tampoco suma, aunque ahora ya está un décimo. Está a un puesto de sumar al menos medio punto. Tendría que alcanzarlo a Nacho Julián. De cierto que Álvarez viene con el auto bastante dañado, con un pedazo de la trompa menos, casi flameando. Por lo tanto, comprometida la prestación del 2, precisamente de Santiago Álvarez. Mientras, en la recta principal, el puntero Rossi está cómodo. Lo veíamos a Valle, otro que quería que llueva este fin de semana. Nico Neus, dale vos. Con Damián Márquez. Damián, brevemente, ¿qué pensás de la exclusión? No, no, no voy a hablar. Damián Márquez, que no quiere hablar. Sí, está, bueno, tratando de calmarse, lamentablemente, fuera de carrera. En este caso, mientras, ¿quién quedaba fuera de carrera? Julián. Que era Nacho Julián, sí señor, mirá vos. Bueno, Nacho fuera de carrera también. O tratando de volver, por lo menos, ahí está. Sí. Tratando de volver de la tierra al asfalto. Sí, fíjense el golpe que tiene en la parte trasera del auto. Sí, tiene todo el chapón de la cola, prácticamente hundido, deformado. Está tratando de volver el piloto cordobés de Río Cuarto. Ignacio Julián, de regreso a la pista, pero retrasado al máximo. Y ahora Álvarez está décimo. Medio punto para la cosecha del líder del certamen. Ahí está el momento en que se despistaba Nacho Julián. Raro, ¿eh? Ah, mirá cómo le dejaba. Raro la manera en que sale aquí. Es lo que es raro. Porque no creo que ese golpe haya sido por la chicana, ¿eh? No, me parece que ahí le dieron más que fuerte. En este caso, la acción que comentábamos, el toque de Markel a Nacho Julián. Ah. Ahí, ahí está. Ahora sí. Álvarez fue. No fue Markel, fue Álvarez. Por eso la trompa del auto de Santi Álvarez estaba completamente rota. No sirve más. Las cámaras, realmente, nuestros directores, nuestros camarógrafos nos ponen la maniobra que nos hace falta para saber exactamente qué ha pasado allí. Bortón se lo puso de costado al por recién, ¿eh? Mientras tanto, Leo Nogua, cuarto, pelea con el Conejito Valle. Cuando vamos para la última vuelta de esta primera serie, el 13 Mouras, gana Gastón Rossi, el regreso a la victoria, ¿eh? Hace rato que Gastón no estaba, bueno, con esta posibilidad de triunfo y lo está consiguiendo. Le falta una vuelta. Le lleva un segundo y fracción de ventaja a Flavio Bortot. Mientras el pampeano Piraligi trata de cazar el segundo lugar. En la chicana, por última vez en carrera, Gastón Rossi. Y el récord lo estableció en la primera vuelta. 1'37'8", después 1'38'1", 1'38'7", 1'39'2". Se fueron altos los tiempos. Y esto hizo que Bortot, Piraligi y de a poquito también Nogua, que se vayan acercando al líder. Ese minuto 37'8'7", 6' récord de vuelta lo consiguió en el primer giro. Señoras, aquí está Gastón Rossi, sacando fuego por el escape del Chevrolet del DRC Trim, ganando esta primera serie del TC Mouras. Gana Rossi, lo aprovecho rápido y te digo que Sabrositos es el alimento que tu mascota elige. Sabrositos, tu mascota sabe. Buscando la séptima victoria en series, el piloto santafesino, que tiene en total con estas 45 participaciones en la categoría. Sí señor, Gastón Rossi dominando la acción. Le queda esta curva, después el corto tamo recto y de regreso hacia el Curvón Sur para encontrarse primero que nadie. Con la bandera Cuadros, con la bandera que le va a poner sentencia a esta primera serie que gana bien Gastón Rossi. Sigue el duelo, muy cercano Bortot y Piera Leggi, pero si Piera Leggi no se lanza, Bortot se queda con el segundo puesto y todo camino a la recta final, a la bandera Cuadros, va a ganar Gastón Rossi. GR 77, señores, a la victoria. Ahí está la de Cuadros gana Rossi, gana Rossi, ganó Gastón Rossi, ganó Gastón Rossi, de manera incuestionable. Esta primera serie del TC Mouras, primera victoria para el equipo, sí. Y lo más importante fue esa primera media vuelta por todo lo que deparó en la lucha por los primeros lugares y la manera en que se definieron los puestos. Y después, el primer paso por la chicana, por los Rossi, que modificó el orden de fuerzas de muchos de los participantes y la exclusión, nada más y nada menos de quien estaba tercero en el campeonato. Rossi ganó de punta a punta y estableció también el récord de vuelta. Bortot fue el escolta a un segundo 15, tercero Piera Leggi, cuarto Noguac, quinto Valle, sexto Pion Bato, séptimo Lancia, octavo Dianda, noveno Lobalbo, décimo Tomaselo. No sumó puntos, puesto 11 para Álvarez. Luego 12 Julián en una vuelta, excluido Markel y no clasificaron Palazzo y Cáceres. Así terminó esta primera serie, veintésima hora, y tras la pausa, la serie que nos falta para cerrar un sábado de superacción.